Buenos, buenos días, feliz lunes. Quería pasar por aquí para dejarte una breve palabra, más bien una gran invitación que quiero dejarte, que está en un evento sumamente maravilloso, poderoso, que está a punto de acontecer. Y estaba aquí llegando a mi trabajo y abrí la palabra y me salió esta gran invitación que la quiero compartir contigo. No puedes desaprovechar esta invitación que te voy a dejar aquí hoy. Y está en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, del versículo 16 al 24. Al 24, sí. Y dice así, y esta es la invitación, hablando Jesús mismo acerca de esta parábola. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta palabra, si no la entienden, pues no sé, pero esto está más que claro. Esta gran invitación en esta parábola no es nada más y nada menos que el señor anunciando esa gran fiesta, esa gran boda en el reino de los cielos, de su venida que viene pronto por su iglesia, que él ha tocado a tu puerta de tu corazón, que él ha llamado a tu casa, que él te está convidando en este momento. Hay una gran fiesta que está a punto de acontecer. Ven a mí, ven, no pongamos excusas. Y lo triste es que así como esta parábola que el señor nos dejó escrito, es porque él sabe, y conociendo el corazón de todo hombre, toda mujer, él sabe que todos nosotros de alguna manera ponemos una excusa para lo que concierne a acercarnos a Dios. Siempre hay una excusa. Muchas veces en el diario Vivir escuchamos la excusa, no, no, yo no soy bueno para venir a los pies del Señor. Cuando yo me arregle, vengo, cuando yo cambie, vengo, eso nunca va a suceder porque el que cambia es Dios. El que transforma es Dios. Cuando él está haciendo una invitación de esta índole, no dejemos pasar la gran oportunidad de esta gran cena, porque una vez que el señor te llama y te hace esa invitación, todo corre por cuenta de él. La transformación, el cambio de tu corazón, de tu forma de pensar, de tu forma de hablar, de tus comportamientos, todas esas cosas que en el momento estamos faltando al señor. Él se encarga de transformarnos, de limpiarnos, de vestirnos y prepararnos para esa gran cena. Lo único, lo único que nos resta a nosotros es aceptar la invitación. Eso es todo lo que él pide, aceptar la invitación, aceptar el sacrificio de la cruz, aceptar que Jesucristo es el hijo de Dios que dejó trono, corona, todo su reinado, todo su gobierno, su reino para venir a esta tierra, hacerse hombre, hacerse así como tú y como yo, sentir y padecer las mismas cosas que tú y yo padecemos para entendernos, para amarnos, para perdonarnos. Tú no tuviste que hacer nada, solamente es aceptar ese sacrificio. Y después que él hizo todo eso por nosotros, aún así nos está haciendo una invitación maravillosa para poder compartir con él una eternidad, poder compartir las bodas del Cordero con él donde dice la palabra que él mismo nos servirá. Así es que qué mejor invitación es esta, donde no te están cobrando entrada, simplemente que des tu corazón, simplemente que dejes que el Señor sea el Rey y Señor de tu vida, y que todas las cosas que tú has estado luchando por tanto tiempo, sean transformadas por el poder de su Espíritu Santo. Así es que aquí te dejo con esta invitación. El tiempo está corto, amigo y amiga que me escucha. El tiempo se está acabando. No pongamos más excusas. Démosle el corazón completo al Señor, y las demás cosas él se encargará. Quería dejarte con este breve mensaje para comenzar la semana y que tú te pienses claro y mentalices y digas, Dios mío, yo quiero estar en esas bodas del Cordero, yo quiero ser parte. Señor, que no me dejes afuera de esa fiesta. Fíjense que aquí en esta parábola, el Señor, que estamos hablando de nuestro Señor, el Señor está haciendo esta invitación y muchos le rechazaron la invitación. Más sin embargo, esa invitación se extendió a todos aquellos, a todos aquellos, como decía aquí los cojos, los mancos, a todos aquellos que tuvieran imperfecciones, a todos aquellos. Esto también representa que él vino a los suyos. Los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel no le recibieron como el Mesías, porque estaban esperando otra cosa, otro Mesías. Más sin embargo, él extendió esta invitación a los gentiles, a los que supuestamente no eran del linaje de los hebreos ni de los israelitas. Así que el Señor extendió esta invitación a toda la humanidad. Vino a los suyos, los suyos no le recibieron. Ah, pues, pues entonces yo invito a toda mi humanidad, todos los creados míos, yo los invisto a esta gran cena. Solamente te resta es decirle, sí, Señor, sí, Señor, me niego a mí mismo y te seguiré. Me niego a mí mismo y creeré que tú eres el Hijo de Dios que viniste a morir por mí para perdonar todos mis pecados. Esta invitación está vigente, pero una vez que el Señor venga por su iglesia y nos lleve a la iglesia, a la novia del Cordero, se vaya con el Espíritu Santo al reino de los cielos, la puerta se cierra y ya no hay entrada. Aquel que fue invitado y lo rechazó. Así que mediten estas palabras. Vuelve y lee el libro de Lucas capítulo 14 del versículo 16 al 24. Dios te bendiga, Dios te guarde, te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla.